... Según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología... ...mañana martes, día 5 de abril... ...nos espera una jornada marcada por cielos... ...que estarán parcialmente cubiertos por nubes... ...aunque la probabilidad de que se produzcan precipitaciones... ...será baja, de tan solo un 5%. Las temperaturas serán agradables y oscilarán... ...entre 25 grados de máxima y 15 de mínima... ...el viento soplará de componente este... ...a 7 kilómetros por hora por la mañana... ...e irá aumentando su intensidad hasta alcanzar... ...los 25 kilómetros por la tarde.